orgullosos de poder representar al sector campesino, venimos de esas raíces y bueno, sabedores ustedes como periodistas que el instrumento político más IPCP a nivel nacional siempre toma en cuenta las organizaciones sociales y obviamente nosotros de ahí salimos del sector campesino y evidentemente candidatos oficiales del municipio de San Lorenzo a los comicios del 7 de marzo entonces yo creo que el instrumento político siempre ha valorado a los campesinos y evidentemente no solo vamos a ganar la alcaldía del municipio de San Lorenzo también vamos a ganar la gobernación del departamento de Tarija con el representante a gobernador que es el ingeniero Álvaro Luis García entonces para eso estamos trabajando también ganar las alcaldías y ganar la gobernación del departamento porque necesitamos rearticular el aparato económico del departamento de Tarija y obviamente de todos los municipios también del departamento de Tarija y ustedes saben y la población sabe de que no hay economía sin gobierno entonces ya tenemos 5 años de gobierno de la hermana Luis Arce Catacora que evidentemente tenemos que trabajar en esa línea y el pueblo sabe que tenemos que trabajar en esa línea para que no haya más de aquí en adelante la obstrucción política y no las peleas políticas y la gente pueda tener economía en el departamento de Tarija ¿Qué es que se busca resolver en San Lorenzo a través de su plan de gobierno? Bueno, lo primero que estamos encaminados en este municipio de San Lorenzo es de rearticular también el aparato productivo vemos que la gente necesita rearticular y obviamente cuando hablamos de rearticular el aparato productivo vemos que el tema de salud es muy importante el tema de rearticular el aparato productivo de toda la provincia apoyar al tema lechero, apoyar al tema transporte apoyar al tema panadero, apoyar en todos sus ámbitos y particularmente en general tenemos que apoyar al tema de producción a todos los hermanos del campo de las diferentes comunidades de San Lorenzo ¿El tema turismo es un país que se debe presentar, no? Evidentemente siempre hemos tenido una mano calificada en cuanto a la pregunta que nos hace en cuanto a gastronomía en cuanto a la mano calificada de los platos típicos San Lorenzo es una provincia que ustedes pueden evidenciar como periodistas de que está acogiendo a miles y miles de personas en la gastronomía pero sin embargo necesitan el apoyo también del gobierno municipal de los platos típicos